bien como le dije carlos merconian carlos la primera pregunta que quiero hacer es que hay una inflación a la baja pero sabes que la gente no lo siente bueno a ver este no sé tengo que interpretar qué significa que la gente significa que la gente cree que las cosas siguen aumentando no con el nivel que se dirían antes pero que siguen bueno sí sí yo creo que en eso tenés razón y yo creo que todavía no se dio un fenómeno hoy pasó hasta volvió a pasar estos encontronazos que hay entre lo que dice uno y lo que dice el otro salió un comunicado de la oficina del presidente hablando de mejoras en el salario real medido contra un indicador que se llama ripte que nosotros tenemos los indicadores de salarios que publica el gobierno desde series largas y nos llamó la atención y luego una oficina no sé si de lances pero en la página de gobierno aparece donde dice esa información está mal tomada los dos son el gobierno al final del día entonces porque fui ahí porque no pues hay una oficina bueno que dijo que se perdieron 100 mil puestos por eso digamos concentrándonos en la información oficial de hoy donde la oficina del presidente dice el salario en abril empieza a ganar medido contra este indicador que otra oficina del gobierno no presidencial a la tarde dice no no confundan esto no tiene nada que ver con el salario promedio de la economía entonces te quiero decir evidentemente no hay ni articulación informativa pero no quiero perderme de tu pregunta lo que la gente todavía está sintiendo esto te lo digo con autoridad y lo dicen los números es que ha perdido poder adquisitivo y en esto quiero siempre ir a la frialdad de los números que es la que te lleva a ser ecuánime en el manejo de la información o de las respuestas tanto en el salario formal como informal como el sector público y jubilatorio el presidente mi ley ya recibe una comparativa cuando me di 10 de diciembre contra un promedio menos volátil 2006-2017 tiene caídas de 14 más de 30 o 20 por ciento dependiendo sea salario formal informal o sector público pero le agrega luego entre lo ocurrido del 10 de diciembre a fin de abril te diría otro 14 por ciento otro 30 por ciento otro 20 por ciento de caída entonces lo que vos percibís en términos de alivio para un programa económico que desde el consumo empieza a recuperarse es lo que le pasaba a los heterodoxos planes austral convertibilidad o real del brasil que en un mix de política heterodoxa con ortodoxia generaban lo que se llama política de ingresos van a decir que el consumo empieza a crecer esto es así no no te dije que lo que esos programas generaban donde desde el consumo que empezaba a crecer pero no acá no no acá por eso te digo entonces le falta al programa evidentemente haber prestado no es un programa al cual vos le puedas demandar políticas activas estamos en otra acá en otra cosa en otro canal el cambio de régimen el único cambio de régimen visible hasta hoy es ese yo voy por superávit fiscal con lo que venga que desde el punto de vista con cultural es que la sociedad argentina aprenda que financiarse con deuda con emisión monetaria no va más ahora simultáneamente eso lo que no se ve es un plan de reactivación no bueno no lo que no hay por eso porque vos tenés que pensar que lo único aplicado hasta ahora y de nuevo se puede o no estar de acuerdo pero no no es para que se enoje nadie esto es un plan financiero aplicado en la emergencia no es un programa económico ni un programa para reactivar nada un programa ortodoxo en su médula cree que la recesión es indispensable y que tiene que llegar a donde tenga que llegar y si tiene que tener deflación tiene que tener deflación entonces es como una medicina necesaria y se distingue de otros programas que han tenido políticas de ingreso a diferencia de los planes ultra ortodoxos clásicos aún con gobierno militar te diría en la historia por eso hay planes que directamente no funcionan aún con un gobierno militar que congreso necesitaba que congreso se les interponía a los militares que manejo de la calle perdían los militares ninguno pero entonces y hemos tenido de tipos que supuestamente entendían de economía al balzo garay a los roberto alemán o los krieger basena programas clásicos ortodoxos y ultra liberales que fracasaron entonces en esta emergencia en particular le tenés que agregar que esto más que un programa de mediano plazo con rumbo país que sepa lo que quiera más allá de definiciones categóricas tipo frases o eslogan han tenido exitosamente para los primeros 45 meses un plan financiero ahora esto tiene que ver con la formación del presidente y el ministro de economía que son dos economistas no lo puedo saber pero alta probabilidad de que sí y encima con especialidades porque el presidente yo no lo sé porque lo conozco al presidente mi ley pero yo no sabía que él era un especialista como dice en crecimiento con o sin moneda no 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 recuerdo bien cómo se autodefine y el ministro de economía es un especialista financiero y hasta luce complementario al presidente que da muestras y no le molesta que lo definan como una persona dedicada exclusivamente a lo económico te lo está diciendo un economista que cree en la relevancia de la economía pero evidentemente le falta le falta la pátina de programa de país de desarrollo también tuviste mucha experiencia en la política que es que esta economía centrada solamente en lo financiero y en lo económico puede tener mucho más tiempo de paciencia social bueno ese medidómetro no lo tiene nadie porque todos los días veo cantidad de expertos políticos y sociólogos opinando de esto y nadie dice tal día tal hora pasa tal cosa exageradamente hablando esa va a ser una definición expost anotada si algún día pasa que la paciencia termina van a decir que era una cosa obvia pero hoy preguntas cuánto es ese límite y nadie sabe lo que sí yo te puedo contestar desde la primera parte de tu pregunta es que un plan financiero no es sostenible in eternum por eso sigue estando en juego la sostenibilidad de los resultados obtenidos en los primeros cuatro o cinco meses y sigue teniendo algunos signos de interrogación de a dónde va a dónde va la política cambiaria a dónde va la política del banco central a dónde va la política de tasa de interés a dónde va el programa fiscal con tantas incógnitas porque la ley base sí o la ley base no fiscalmente hablando tiene un pedacito que no es lo mismo una fórmula jubilatoria u otra fórmula jubilatoria fiscalmente hablando tiene un pedacito que no es lo mismo impuesto a las ganancias de una manera impuesto a la ganancia de otra manera tienen un pedacito que de una manera u otra no es lo mismo quiere decir que ahí no hay una definición la política cambiaría tampoco tiene una definición yo te estoy por decir si alguna mini brisa a lo largo del mes de mayo en materia monetaria se percibió es el anticamino elegido por el presidente porque monetizó pesos en lugar de monetizar dólares pareciera que ahí en lugar de ir a una endógena dolarización estamos yendo una endógena especificación insisto y no quiero exagerar un mes donde aumentó levemente la demanda de dinero que sería un camino inverso al que busca la bimonetariedad y ni que hablar al de la dolarización en todo esto porque se demora la competencia puede me interesa lo que la gente siente los supermercados porque se demora la competencia real seria en la economía argentina tanto la competencia con el exterior y con el interior bueno la competencia con el exterior porque todavía no tenés una economía libre es decir el expo para de moda bueno primero porque se han ido todo de boca pero no se ha levantado el cepo ni se ha ido una política cambiar y abierta luego de una política cambiar y abierta viene una política comercial abierta y vos para hacerte el guapo en una política comercial abierta donde estás dispuesto a hacerlo competir al de adentro tenés que tener como mínimo dos cosas la primera cosa reserva para aguantártela y la segunda cuestión es haber generado una política tributaria donde al que tiene que competir no lo tirás a la jaula de los leones acá yo no estoy yo no estoy defendiendo a ninguna corporación lo aclaro porque me quedé hecho un porotito en mis ideas de libre mercado y liberales un porotito pero antes de decirle a alguien miren señores acabo para acá y esto dura cuatro años u ocho años y ojalá que pueda durar 20 porque el éxito de los países es quienes se suceden aunque sean de camiseta diferente mantengan los mismos criterios en las columnas básicas exactamente entonces prepárense porque esto se va a poner picante no lo vas a tirar a la jaula de los leones así de la noche a la mañana bueno podés a los 34 meses de un programa pensar que ya está todo listo que porque entre otras cosas listas armado mira vos vas a tener acá a luis juez yo hice campaña a mí me querían hacer decir en la campaña que tenía que ir a decirle al campo que le íbamos a sacar la retención y el impuesto país por supuesto te imaginas no querías decir eso no pero si yo los que los que los trataba de convencer es que si había una persona que tenía que tener crédito el primer día de gobierno era el presidente de la nación y la segunda persona detrás del presidente de la nación que tiene que tener crédito porque crédito y confianza lo que le falta a la argentina es una persona que no le mienta como para ir a ganar votos vas a ir a decirle yo les prometo pero lo vi a todos los chacareros los agarraba de a 200 o me iba a ver a cada una de las cámaras y les mostraba los números sin los números no se puede hablar y vos fijate que deshojan la margarita perdón y que se levantaba el cepo el cepo está las retenciones están el impuesto país anunciado anoche sabes como quiero ver que viene ahí atrás entonces todo eso es pérdida de crédito ahora siempre pero es poco serio carlos que un país tenga un impuesto país con un dólar que vos viajas al exterior o viajar al exterior y no sabes con qué dólar pagar cuánto te cuesta las cosas por supuesto porque el dólar oficial cuesta una cosa pero claro si está en el país eso dejame que te diga está fuera del país si está dentro del país no puede acceder pues si está fuera del país es otro dólar dejame acá no ir con una de cal y una de arena pero mantenerme firme en la coherencia el impuesto país es heredado a este gobierno le cabe que lo subió segundo tema vos tenés que saber que en la emergencia si vos venís de un déficit fiscal que no es 15 puntos como dice el presidente pues cuando vienen esas exageraciones es para peor pero este gobierno se comió flor de agujero flor como lo hubiera tenido yo vos o cualquiera entonces si vos y tu primer objetivo es bajar la tasa de inflación y está ultra recontra comprobado que la tasa de inflación es un fenómeno fiscal y monetario al mango en la argentina y vos tenés que cerrar eso vos lo que no tenés que prometer es en campaña que lo vas a sacar entonces vos lo que tenés que decir es miren mi objetivo en la inflación sí entonces primero voy por acá sin estas exageraciones de sobre cumplimientos y sobre ajustes fiscales y sobre colchón cambiario ser el principio del plan de emergencia se metió en su propio brete y hoy está perdiendo esos colchones entonces ha creado una ansiedad tanto en materia cambiaria como impositiva como tributaria de que lo peor ya pasó que también es mentira cuando miro los números de subsidios con todos los aumentos ocurridos en luz en gas y en boleto de colectivo que insisto por enésima vez esta administración heredó no produjo con todo lo ocurrido hasta ahora miro el subsidio y da va camino a un punto y medio del pbi un punto y medio del pbi de subsidios para para que la gente entienda es el mejor momento de macri a principios del 2018 después de todos los manijazos que había podido pegarle macri sin resolverlo fíjate que este gobierno llegó ahí ha tenido que hacer un impasse de dos meses y recién llegó ahí recién llegó ahí con esto le quiero decir le dejaron un grande pelote a este gobierno ahora está pagando con falta de gestión con falta de gente con falta de un programa todo ese conjunto de incoherencia yo cuando veo que al presidente le hacen escribir un comunicado porque el presidente lo escribe y dice presidencia de la nación y a las dos horas se lo demiente otro departamento que sea otro ministerio respecto a lo que escribió a la mañana se lo demienten a la tarde o que sigue yendo a ver a la gente del campo a explicarle lo que él le explica que yo quisiera estar adelante del para sacar las retenciones para bajar el impuesto país pero ve los números y metido en el brete que cortarle a la casta arregla los números fiscales cosa que se está demostrando que tampoco es cierto entonces ahí tenemos un lío porque tenemos un lío porque una cosa son los eslogan donde te digo la verdad y con franqueza los acompaño mayoritariamente o vos te crees que a mí me gusta que el ajuste lo paguen los jubilados la clase trabajadora cuando vos me decís lo tienen que pagar los ñoquis de acá de acá de acá se va se va se va ciérrelo es excitante es interesante pero tenés que haber hecho el estudio previo haber trabajado tener un equipo de gente y saber que eso es posible si no tener la audacia que hay que tener porque dicho sea de paso milenio presidente con ese nivel de audacia ahora después la tenés que hacer las cosas porque vienen los efectos desilusión entonces hoy se tiene que correr esa nebulosa desde la política y desde la economía yo estoy hablando de economía pero como vos decís tuve que pasar por el rosario de la política todos los consejos fueron no hagan ley ómnibus de quién de lo supuestamente entendido político y abogado los consejos fueron no hagan dnu entonces arrancamos por ahí los consejos aprendidos en la casa de uno no te puties y después lo vas a necesitar rosquean el buen sentido de la palabra hay intereses por supuesto hay cuestiones corporativas por supuesto decimos lo dijiste en tu editorial te escuché ahí cómo arreglas esto para adelante puteándose entonces ahí tenés un problema mientras tanto el programa económico que es enteramente dependiente tiene que tener también que los secretarios del presidente que son sus ministros estén involucrados en este tema tuviste cinco meses un jefe de gabinete que no se le conocía la voz el ministro de economía si el presidente le hace de fronting cosa que no corresponde porque de almirante irisar tiene que hacer otro no el presidente pero si el presidente te hace de almirante irisar no los puties vos ¿por qué? bueno porque te abre el surco el presidente y después vos tenés que ir a verlo y tenés que ir a verlo y decir esto no se puede ya lo dijo el presidente hasta acá podemos ir hasta acá no podemos ir esto podemos hacer tenemos la siguiente idea no imponer empezar con 600 como dijiste y terminar en 200 de algo que hoy es un enchastre yo no sé ni lo que es la ley base hoy te agradezco mucho carlos gracias a vos te agradezco la claridad por favor una pausa